En el dos mil quince, dos trancazos en la tricolor. Y en el cara de perro por las mañanas. El show de violín. Y por las tardes, el asno y la chocolate. En la tricolor, ciento dos punto uno. El asno y la chocolate. Aún puedo ver el tren partir. Y tu triste mirar. Esconde aquellas lágrimas. Volveré. ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor. La carta dice espérame. El tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es. Sin vivir, sin tu amor. Espera vida mía. Da fuerza a mis días. Con tu amor. Volveré. Volveré. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado, se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos. Pronto estaremos juntos. Te quiero tanto, amor. Te quiero tanto, amor. Espera vida mía. Espera vida mía. Espera vida mía. Espera vida mía. Da fuerza a mis días. Un año no es un siglo y yo. Con tu amor. Con tu amor. Con tu amor. Volveré. Volveré. ¿Quién sigue siempre así? Volveré. Volveré. Espera vida mía. Espera vida mía. Da fuerza a mis días. En el 2015, dos francazos en La Tricolor. Y en el cara de perro por las mañanas. El show de violín. Y por las tardes, el asno y la chocolate. En La Tricolor 102.1. Puros francazos. La conocí en la plaza. Ayer por la mañana. Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van. Era como una diosa. Y yo tan poca cosa. Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da. Pide una medallita. Con el signo de libra. Con el signo de libra. Y yo queriendo que ella se fijara en mí. Pues se la regalé. Se ve bien en su pecho. Le dije sin derecho. Porque se fue enojada y no me dijo nada. Creo que la regalé. Era del signo de libra. Era del signo de libra. La que yo quise ayer. Era del signo de libra. Es lo único que sé. Y si cualquiera sin querer la mira. Dígale. Que ayer yo me quedé llorando. Pues entre la basura. La medalla miré. Estoy arrepentido. Y al verla confundido. Porque le dio un regalo. Porque le dio un regalo. Que aunque no lo quiera. Fantasía es. Y eso viene de un tirarelo. Se da a manchar a su pecho. El mío ya está de sello. Y entre más me acuerde. Más me va a doler. Te da. Recuerde. Oye. Oye. Ya miré, que era del signo Libra, la que yo quise ayer Que era del signo Libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, díganle que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura y la medalla miré Era del signo Libra En el 2015, dos trancasos en la Tricolor Y en el cara de perro por las mañanas, el show de violín Y por las tardes, el asno y la chocolate En la Tricolor 102.1 Puros trancasos Puros trancasos Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo viaja en carretero, pero pronto llegara Rodeo que me espera allá Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal andas Suerte, soy payaso de rodeo Les pico, ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender Sabes que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Aquí charlamos largo tiempo, loco se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso, desgracioso, lo difícil, es hermoso Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal andas Suerte, soy payaso de rodeo Les pico, ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Les pico, ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Bien, ven, 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 ven Teni Lo que vas a aprender Bien, ven ¡Suscríbete al canal! 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 Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste una cheve, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar Chocando con las piezas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Música Música Viniste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Las son noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a verte Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Amor Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Soñándote Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia a la razón Ven porque te necesito, mi amig Amor Ven alegrar mi vida Ven porque te necesito, mi amig Amor 2015, dos trangazos en la tricolor Y en el cara de perro por las mañanas El show de violín Y por las tardes, el asno y la chocolate En la tricolor Ciento dos punto uno Llorando estoy De amor puro y sincero No quiero amor Pingido ni en mitades Yo quiero ser de tu vida Compañero No quiero ya jugar con falsedades Yo quiero ver el cielo Yo quiero ver el cielo Sin estrellas no quiero Ser recuerdo del pasado Amanecer contigo Amanecer contigo Y sentir tu cuerpo Bella mujer Amanecer contigo Y sentir tu aroma De mujer Amanecer contigo Y sentir tu cuerpo Bella mujer Amanecer contigo Amanecer contigo Y sentir tu aroma De mujer Yo quiero verte contenta Y en tu cuerpo derramar Todo mi ser Yo quiero verte Yo quiero ver el cielo Sin estrellas no quiero Ser recuerdo Ser recuerdo Del pasado Amanecer contigo Y sentir tu cuerpo Bella mujer Amanecer contigo Y sentir tu aroma De mujer Amanecer contigo Y sentir tu cuerpo Bella mujer De mujer Amanecer contigo Y sentir tu aroma De mujer Yo quiero verte con tela Y en tu cuerpo derramar Todo mi ser ¡Gracias por ver! Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limusnero de tu amor Limusnero de tu cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limusnero de tu amor 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 ¿Bueno? Sergio. Hola, mi amor. Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños. Porque, ¿sabes? Que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas. Pero, tú me dijiste que vendrías. Sí, pero no puedo quedar mal con ella. Tú me quieres lastimar. Yo no sé lo que te pasa. Tú me llamas a mi casa. Y ni me dices cómo estás. Es un día especial. Que tenía preparado para estar solo a tu lado. Pero, tú no vas a estar. Yo no quiero hoy pelear. ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos. Y ya no pasarla mal. Pero esto no lo entiendes. Solo llamas y me hieres. No te puedes. No te puedes controlar. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver muriendo. Y me dices... Que no vendrás. Tú me quieres lastimar. Que no entiendes que te quiero. Que no entiendes que hoy te espero. Y contigo quiero estar. Y contigo quiero estar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver muriendo. Y me quieres ver sufriendo. Y me dices... Que no vendrás. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me puedes ver tu cosa. Y nos dan casos en... La Tricolor. Y en el cara de perro por las mañanas. El show de violín. Y por las tardes, el asno y la chocolate. Y en la Tricolor. Ciento dos punto uno. Los treñazos. Se duerme la luna en brazos del sol Jurando dulzura y eterna pasión Y tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar ¡Oh no! La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril, que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril, que no voy a olvidar Oh no, no Oh no, no Oh no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.